El mundo del espectáculo atraviesa un difícil momento, en la madrugada del lunes 3 de marzo Rolly Serrano sufrió un grave accidente en la ruta. El actor fue trasladado de urgencia a Hospital Público de Varadero con traumatismo de tórax, traumatismo de cráneo, asistencia respiratoria y con pronóstico reservado. En los últimos días se conoció que debió ser puesto en coma farmacológico. En un móvil para DDM, el ciclo conducido por Mariana Fabiani para América TV, Osvaldo Laporte reveló que tenía novedades sobre la salud de Rolly Serrano y reprodujo al aire el mensaje de voz que le envió la hermana del actor. No sabes qué contentos que salimos. El doctor nos dijo que al rolito ya se le quitó por completo la sedación, van a ir esperando de a poquito a ver si empieza a abrir los ojitos, se le escucha decir a la mujer. De la parte renal está completamente bien, no tiene ninguna otra medicación. Todo bien positivo, igual no deja de ser un paciente de riesgo. Lo que tiene que hacer su pulmoncito es poder respirar, agrega la hermana de Rolly Serrano. En tanto Osvaldo Laporte agradeció, a los trabajadores de la salud de la clínica IMAC que acompañan a Rolly y a una gran cantidad de amigos que amamos profundamente. El último parte médico de Rolly Serrano El último parte médico de Rolly Serrano El último parte médico de Rolly Serrano, paciente de 68 años de edad internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad desde el día 5 de marzo pasado a la madrugada por presentar un politraumatismo secundario a accidente automovilístico. Actualmente el paciente continúa internado en la unidad de cuidados intensivos. Se encuentra estable hemodinámicamente en regular estado general con asistencia respiratoria mecánica por cuadro de insuficiencia respiratoria. El día sábado se realizó una tracheostomía programada, procedimiento habitual en pacientes con intubación prolongada, sin complicaciones. No presentó novedades de relevancia en las últimas 24 hectosegundos. Continúa con pronóstico reservado, cierra el parte médico. Música Música ¡Gracias!